Ya estamos de regreso, 8 con 4 de la mañana, ya ha llegado el momento como cada lunes de tocar temas de cultura, por supuesto con la Dolce Vele, María Luz Moraleda. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de un proyecto For Forest, convierte un estadio de fútbol de Austria en una obra de arte en vez de un partido. Vamos precisamente contigo María Luz para que nos des a conocer todos los detalles de esta intervención artística. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal amigos servientes de Mexiquense Noticias? Un gusto saludarles. ¿Se imaginan un campo de fútbol lleno de árboles? Pues en Klagenfurt, una ciudad al sur de Austria, un bosque de casi 300 árboles de hasta 14 metros de altura, ha dejado por un tiempo fuera de juego a los futbolistas del equipo local pese a haberse clasificado para la Europa League. Ahora los visitantes pueden acercarse gratis hasta finales de octubre para contemplar el bosque. Pero eso sí, no pueden pisar el campo. El estadio tiene 30.000 asientos para poder observarlo desde diferentes perspectivas. Hay que decir que es un estadio bastante grande para la ciudad ya que se construyó con motivo de la Eurocopa de 2008. 100.000 personas ya lo han visitado, aunque no todos en la ciudad están de acuerdo con la obra de arte. Detrás de este proyecto está el artista suizo Klaus Rittmann. Interesante conocer acerca de este proyecto, For Forest, y es que precisamente es sostenible y una obra de arte muy criticada, por supuesto por el medio ambiente. Cuéntanos sobre su intención y cómo se ha logrado. El artista suizo Klaus Rittmann nos contó que su intención es generar una imagen muy radical para así impactar al público sobre nuestra relación con la actual crisis climática, además de la deforestación de muchos bosques y la quema de hectáreas de árboles en pulmones claves de este planeta como el Amazonas. Para esta instalación se plantaron diferentes árboles, unas 18 especies en total, de abedules, sauces, álamos y arces, entre otras, creando un bosque mixto como los que escasean en Europa. El artista los fue recolectando de viveros alemanes, franceses e italianos. Todos ya fueron transplantados varias veces y muchos tienen 40 años de vida. Sus raíces fueron embaladas y luego implantadas en el suelo del bosque y eso permitirá que los árboles sobrevivan sin echar raíces ni resultar dañados durante la instalación. Luego los árboles van a ser transplantados cuando finalice la intervención alrededor de la ciudad. Y es que en realidad el estudio original ya existía ya que el artista se ha inspirado en un dibujo de otro artista. Con María Luz cuéntanos el detalle. El artista austríaco Max Payne es el visionario que dibujó este bosque hace más de 40 años. Su obra titulada La inquebrantable fuerza de atracción de la naturaleza es un dibujo a lápiz que muestra una ciudad industrializada al fondo y un estadio como este donde el público desde las gradas observa un bosque igual que si contemplase a los animales en el zoo. Este dibujo puede verse en el renombrado Museo de Arte Moderno Nueva York, el MoMA. Y ahora cuatro décadas después se alegra mucho este artista de ver su dibujo hecho realidad gracias a Klaus Littmann. Según el responsable de la intervención artística, si no hacemos algo ahora acabaremos contemplando los bosques así en lugares como si fuésemos al circo o a ver la naturaleza como entretenimiento y a pagar incluso para poder contemplarla. Ojalá no lleguemos a ese punto, pero eso sí va a depender de nosotros. Solo el año pasado 12 millones de hectáreas de selva tropical fueron destruidas en todo el mundo. Un área equivalente al territorio combinado de Austria y Suiza o 12 millones de veces el estadio este de Bochase en Klagenfurt. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. Muchas gracias María Luz, un fuerte abrazo por supuesto hasta la Dolce VL y ojalá no lleguemos a este punto en donde tengamos que pagar para poder observar un bosque. Y bueno, vamos a continuar con más información.